El barrio El Carmen Etapa 1 y 2 recibieron al alcalde Héctor Mantilla y a los representantes de las distintas secretarías y entes descentralizados de la administración municipal. Me ha parecido muy bueno, esto es algo que nunca se había hecho bajo ninguna administración. Felicito al señor alcalde, le agradezco en nombre de todos los habitantes del barrio que se haya dispuesto a venir hacia acá, que nos haya escuchado nuestros problemas, que haya puesto interés acerca de las soluciones, porque eso no solamente escuchó nuestros problemas, también dio soluciones. Y aparte de todo, se comprometió a hacerlo realidad. Ruta Ciudadana, la estrategia que atiende de primera mano todas las solicitudes y peticiones de la comunidad con soluciones inmediatas, toma cada vez más fuerza por su efectividad. Es algo efectivo porque es algo que se está concretando y se está dando un defin y una definición realmente de qué apoyo o qué puntos puede tocar el doctor Etapa Mantilla. Ruta Ciudadana.